¡Suscríbete! Y os spoileré de lo que está por venir también en cuanto a vídeos, porque esto tiene algo que ver, así que dicho eso, ¡vamos al vídeo! Antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo, y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo, pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende qué cosas, y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también disponen de paquetes de descuentos como este, en el que ahorras un 25% y regalan 10 Blazing Boost Points al terminar. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo, y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Pasando a esta semana en Bungie, como no, comienzan recordándonos la revelación del Festival de las Almas Perdidas, bueno, Fiesta de las Almas Perdidas en español, que regresa este 6 de octubre. Y por cierto, estará disponible hasta el 5 de noviembre, lo que significa que tendremos esto para pasar el rato y lo que queda de la temporada hasta que llegue New Light este 10 de noviembre, así que se animan aún más las cosas el próximo martes. Aquí, cosa que no nos han comentado antes, nos dicen que en el bosque encantado han añadido 5 cofres al final para poder obtener 5 veces recompensas, así que, hey, creo que en otros años también podíamos llegar, no sé si hasta 5, pero bueno, al menos esta vez 5, nos confirman aquí. Para abrirlos, nos dicen que necesitaremos los descifradores, que son el ítem que os mencioné en el vídeo anterior, y nos dicen que hablemos con la araña para comenzar, y que comenzarán a aparecer mientras jugamos nuestras actividades favoritas, tal y como funcionan los engramas umbral. Como ejemplo nos ponen aquí en Bungie, nos recuerdan que las dos armas anteriores, el licántropo de Breitik, era si no recuerdo mal, y Historia de Horror, también están disponibles este año, y además también rediseñadas. Perdón, ahora no me viene la palabra. Es decir, que podrás tenerla durante otras 4 temporadas, ¿vale? No es que sean las anteriores de otras temporadas que vayan a caducar el próximo mes, de hecho, con Beyond Light, sino que estas las podrás mantener durante 4 temporadas, ¿vale? Aumentando su nivel. Nos comentan que Eva tendrá para nosotros un Masked Helmet, bueno, algún tipo de casco en el que podremos aplicar las máscaras como si fuesen ornamentos, y luego ya adentrarnos en el Bosque Encantado, y aprovechar los modificadores que tienen, de hecho, estas máscaras para sacarlas partido, e ir a por esas recompensas. Ahí, de hecho, habéis visto unas previews, y la verdad, bueno, como cada año, pues se ve divertido, ¿no? Pues celebrar un poco Fiesta de las Almas Perdidas. Antes de que terminemos el evento, el 3 de noviembre, no sé por qué recordaba el 5, pues bien, el 3 de noviembre, ¿vale? Mala mía lo de la fecha. Dicen que habrán 3 nuevos triunfos que completar abriendo cofres en el Bosque Encantado, y una vez hayamos obtenido esos triunfos, podremos canjearlos por algo de... Perdón, podremos canjearlos junto con algo de caramelos a cambio de la Sparrow Exótica Momificada, la nave y el espectro. Así que supongo que habrá distintos niveles de recompensas para obtener esas 3 recompensas momificadas que estáis viendo aquí de fondo en pantalla. Se ve bastante épica este shot de la nave, o sea, las recompensas están guays en sí, pero este shot en particular está muy guapo además. Y aquí tenemos el espectro. En fin, seguramente tengan distintos requisitos, como os digo, es decir, distintas cantidades de caramelos que haya que llevar, y eso sea casi todo. Supongo, obviamente, pues veréis una guía en cuanto esté disponible para explicaroslo todo mucho mejor. Oh, nos comentan que desbloquear el espectro exótico también nos desbloqueará la habilidad de comprar el pin de la carcasa Relent Lens en Bungie Rewards. También, por cierto, podremos obtener este emblema que veis de fondo en pantalla a través de las Bungie Rewards, y aquí nos explican. Estos, por cierto, son requisitos para poder participar, ¿vale? Es decir, requerirá un mínimo de poder para entrar al Bosque Encantado de 750, es decir, todos pueden participar, ¿vale? Nos comentan que podremos tener hasta 25 descifradores antes de tener que abrir algunos cofres, es decir, que se podrán farmear hasta 25 y luego toca abrir cofres. También habrán tanto máscaras conseguibles como máscaras disponibles a cambio de plata y polvo brillante. Todos los triunfos que tengan que ver con máscaras no requerirían máscaras de Eververson. Luego, los contratos regresan del año pasado y una vez nos ofrecen polvo brillante, así que será unas cuantas semanas un buen evento para farmear polvo luminoso, polvo brillante, y acumularlo para Beyond Light, para el próximo año, es lo que haría principalmente, a menos que haya algo con lo que no podáis pasar, ¿vale? Pero yo guardaría bastante. También nos comentan que todos los nuevos ítems de Eververson estarán disponibles tanto por plata como por polvo brillante, excepto One Inch Punch, que es un ejecutable que solo se podrá obtener a cambio de plata, eso será lo único. Y también dicen que Toothbrush sigue siendo Toothbrush, y en plan, ¿Toothbrush? En plan cepillo de dientes. Ahora no lo pillo, supongo que será una esparra o un ave, pero claro, lo estoy leyendo todo en inglés, ahora no pilla a cuál se refiere. Bungie nos comenta que han comenzado un nuevo evento benéfico, ¿vale? Para poder proveer máscaras, medicina y otro tipo de suplementos de cuidado a las agencias y primeros en responder a los ataques salvajes, perdón, a los ataques de fuego, ¿vale? Es decir, los incendios que ha habido en las comunidades a través de California, Oregón y Washington. Lo estoy traduciendo todo literalmente, ¿vale? Por eso a veces me atrasco un poquillo ahí, pero disculpen. Fin de fondo en pantalla, por cierto, podéis ver las recompensas. Tenemos la carcasa de espectro empatía, ¿vale? También el pin y también el emblema que obtenemos al comprarlos como agradecimiento por el apoyo, ¿vale? Principalmente es por ayudar a la causa, obviamente, es una causa benéfica, así que todos los que podáis, está genial. Que os podéis pasar por ahí y checarlo. Y además también recibís esas recompensas. Luego nos confirman por fin que llegan las dobles recompensas de Ocasos, de nuevo. Bueno, nos dicen que Fiesta de las Almas Perdidas no es la única razón por la que volver la próxima semana. Y es que regresan las dobles recompensas de Ocasos, como habíamos teorizado. Nos comentaron ya que iban a aumentar las recompensas, tanto de La Vanguardia como Crisol y Gambito, iban a estar en rotación. Hace dos semanas tuvimos la de Gambito. Esta semana con el estándar te hemos tenido la de valor. Y la próxima, como sospechábamos, tenemos dobles recompensas en Ocasos, suplicio. Así que a farmear todos esos prismas de mejora, todos esos fragmentos ascendentes. Y a hacer obras maestras todo lo que os haga falta. O simplemente, pues, como no, pues para guardarlo para la próxima temporada. Así que, que lo tengáis en cuenta y a sacarle partido. También nos comentan que están inspeccionando algunos errores que tienen que ver con el descifrador, ¿vale? Que aparece incorrectamente en las versiones obras maestra de Historia de Horror y Breitake Werewolf, ¿vale? Los autos que vienen, o sea, los fusiles automáticos que vienen con este evento. Como, bueno, es una posibilidad, ¿vale? Es decir, de hecho, tendréis el link abajo en la descripción una vez lo hayan traducido para que podáis checar eso. Son simplemente un par de cosillas que han detectado que pueden ocurrir, ¿vale? Pero nada del otro mundo, ¿vale? Y esperamos que pronto nos comenten esos cambios a Sandbox que tiene que haber este próximo año. Nos dijeron que igual nos adelantaban algo antes de octubre, ha llegado octubre y ahora qué onda. En fin, con eso terminamos por ahora, pero aún nos queda el regalo que os comenté al principio del vídeo. Así que vamos a ello. El regalo de Bungie es... Ah, ya se está viendo un cacho. El libro de cocina de Destiny. O sea, os lo he comentado desde hace un tiempo, supongo que para algunos no sorpresa, pero lo estaba esperando. Así que gracias Bungie, gracias a Best Visions por hacerme llegar esto aquí y muy pronto recetas de esto. Tengo pensado subir una a este canal, ¿vale? Porque tampoco creo que queráis ver tantas recetas y luego continuar subiéndolas a mi canal secundario. Si no lo conocéis, checarlo, link abajo en la descripción. Ya he subido recetas y algunos otros vídeos de filosofía y otros sobre una historia que luego edité. Chécalo, ¿vale? Link en la descripción. Pero sí, pronto veréis alguna receta de esto y vais a ver ahí una quick preview de cómo se ven los platos. ¡Uh! Por cierto, eso es un emblema exclusivo que sortearé, supongo que otra de estas semanas, porque es que no paramos con los sorteos. Vale, sí, esto está rico, está bueno, ¿sí? Pronto recetas, pronto recetas. Así que, atentos y también checaos el canal secundario. Y, no sé, espero que os haya molado, espero que os haya sorprendido. Como os he dicho pronto, no sé dónde ha ido ese emblema, pero sortearé ese emblema. Así que, atentos. Igualmente, es que hay sorteos todas las semanas, así que, bueno, atentos para ese, que es más único. Es solo para los que tienen el libro. Lo tiene solo un 1,5%, así que, bueno, ya nos estamos liando. Así que, bendiciones, gracias por checar este vídeo, llegar hasta esta parte del vídeo. Y, para terminar, os recuerdo que queda muy poco tiempo, es decir, ¿cuánto? Cuatro días para que termine el sorteo del emblema exclusivo para los que me siguen en Twitter y retuitean el tweet que he fijado al top de mi página de Twitter. Así que, es así de sencillo. Link en la descripción. Y, pronto más vídeos. Checadlos. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Comentadme algo bonito en los comentarios, o lo que queráis. Suscribidos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, tú sí, tú te has quedado. Adiós. 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 Adiós.